Veamos qué hacemos con este muchacho. Ante el infecto causado por las desafortunadas declaraciones que se mandó el intempestivo Porcelito Junior, el periodismo no tardó en llegar a la humilde morada de Norma, la mamá de la desaforada criatura, porque encima estaría circulando la versión de que ya de pibe Jorgito se amotinaba a la hora de la merienda y no había bizcochito que le viniera bien. Para que veas el estado de abandono en el que está todo esto. Me quieren coger, pero de parado. Nos contaban acá algunos vecinos que hace 18 años que están viviendo en este lugar. ¿A dónde? Llevarían 180 mil pesos de deuda que lo está absorbiendo la gente que vive en este edificio, que está por sobre estos locales. Pero acá hay algo sucio. Se va. Vamos, chicos. No, pero pará, 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 se va, pará, pará. No vayas a ningún lado, pará. Tranquilo, tranquilo. Esperá, si quiere hablar que hable, si no quiere hablar que no hable. Obvio. No la queremos molestar, Norma, no la queremos molestar. Bueno, entonces no lo haga. Finalmente están mostrando quiénes son. Contame, Julián, decías que siempre tipo tres y media ya regresa a la casa. ¿Por qué es más lastimoso? Sí, acá está hablando. El corazón y el alma de las personas que van a verlo a ustedes. ¿Hasta dónde llega la miseria humana? Y las barbaridades que dicen. Eso sí, los hijos... Preguntale si saben las declaraciones de por ser uno. ¿Cómo comen el veneno con el dinero de ese veneno del alma y del corazón de uno? Eso sí que es lastimoso. Eso sí que es el por diosero. Con honor. ¿Conoce las declaraciones que hizo Jorgito ayer en radio? No. ¿No? No las escuchó, no le contó nada a Jorgito. Que deberían volver los militares y deberían desaparecer 20 millones de argentinos. No, no, no. A veces son muy fuertes y amenazas, Norma. Pero lo tienen calzado. ¿Qué más? Lo tienen calzado. Decíle, Juli, lo que dijo. Norma, Jorgito dijo que deberían volver los militares y que deberían desaparecer 20 mil personas más. 20 millones de argentinos. Lamentable. Jorgito dice cosas que realmente no siente. Ay, claro. Está muy herido y todo lo que es, está herido por su padre. Anda a laburar. Todo es el padre, el padre y el padre. Cualquier psicólogo te lo puede decir. Jódese. ¿Qué concepto tiene usted de él como esposo? Bueno, como padre ya nos dijo. Como esposo, como persona. Antes de enfermar, digamos. Antes de enfermar el abuelo. La fama lo enfermó. Empezó. ¿Quieres o no? La mala leche está... Muchos vecinos dicen que están viviendo de manera ilegal, que es un local, no habilitado para vivienda, que hay muchas deudas. No me importa, no me importa. Ilegal no, mi amor. Porque a mí me trajo el dueño. El peluquero. Sí, sí, Oscarcito. Está hasta los huevos. Ante el desgaste que padece su crecido retoño, y también ella, por la exposición mediática en la que están inmersos desde hace unos días, la ex mujer del maloso Jorge Porcel estaría pensando seriamente en tomar impulso y peregrinar junto al iracundo Jorgito rumbo a otras latitudes. No se ve fácil la cosa, pero dicen que a una madre todo lo puede, ¿viste? Lo quiero sacar del país. Andate porque te rato. No avalen todo a Jorgito, ¿no? Totalmente, soy la madre. ¡Mamá! Basta porque van a volar las cámaras. ¿Me estás retando? Y yo lo hago, ¿eh? Ojito, ¿eh? Dejá a mi hijo tranquilo, basta. Ya está en manos de abogados. Está aprobado por la Universidad de Harvard. Punto, desde anoche. Así que algunos canales van a tener noticias. Es una invasión, aparecieron por zona norte, son los cascarudos. Soy feliz. ¿Julián, no se escucha? ¿Ahora que quiero entrar a la casa? Sí, te escucho, Vivi. Voy a ir al baño y los voy a encontrar en el bidé, querido. Esto tiene un olor muy feo. Cuidado. La canosa es decirle que tenga cuidado con lo que sigue hablando de mi hijo, ¿eh? Uf. Sí, señora. ¿Va a ser una de las primeras que le va a llegar? Que me llegue, que me llegue. Tengo buenos abogados. Trata documento, trata documento. Al ver a su hijo hundido hasta las pestañas en las moverizas arenas mediáticas, la mamá de Porcelito Junior sacó el pecho para proteger a su corpulento e iracundo pichón. El tema es que justo el nene es medio independible, ¿viste? Y si a mí me la pone, yo me la llevo puesta. Canosa tiene custodia, che. Me dio un poco de miedo. No, tampoco para atrás. No va a pasar nada. Fue cambiando la orden. ¿Viste? Los noteros quieren el 20. ¿Viste como las alqueras de hockey? Porque no es un batonazo de esta señora que tiene su mano. La señora me parece que, bueno, también... Es una señora mayor... Pero parece una mujer muy sensata. Sí. No, pero cuenta algo, Fátima, sí. Para mí... A ver, si lo comparamos con el hijo, sí. Sí. Ahora cuenta algo, Fátima, de un programa de televisión de hace algunos años. De Lucho. ¿Qué pasó esto? De que ella pedía que no tenía vivienda, que estaba muy mal con el hijo. Llamó a una persona supuestamente que tenía muchas propiedades y que era fan de Porcelito. Se ofrecía a darle una vivienda de por vida, pero no regalársela, sino que la use solamente. Para que la use, sí. Y la señora dijo, ¿cuántos baños tiene? Uno. No, entonces no, porque Jorjito es muy delicado. Bueno, bueno, por ahí tiene su... No, bueno, por ahí tiene su... No, bueno, por ahí tiene su... No, bueno. No, pero no tiene su equilibrio. de la herencia. Entonces no me voy a conformar con lo... ¡No quiero lo mío! Eso es una cosa legal, pero mientras que... No sé si no le corresponde. A mí en lo personal me parece un exceso que estén tantos móviles de televisión, una hora del tiempo de aire en la puerta de la casa. ¿Dónde tienen que ir los móviles? La productora periodística... ¿De dónde tienen que ir? No sé dónde tienen que ir. ¿Dónde saliste para criticar lo que hacen otros programas? A mí me parecía como que estaban invadiendo... Que tienen que ir a cubrir de la prefectura, todos. No, invadiendo la privacidad de una mujer... ¡Esta es la vereda! No, está bien. Pero los que fueron a hablar a los medios fueron ellos, te recuerdo. Sí, sí, pero por eso hay que ponerles las cámaras en la casa, todo el tiempo. O sea, estaban todos los móviles y se hablaban todos los móviles. No, aún más que lo que he dicho... Yo, la verdad, que el tema... No, a mí me da un poco de temor, realmente, que si es... Ah, vos no querés meterte en Quilombo. Nosotros acá nos juegan... ¡No, no, no! No, no, no. No, no.